Es un regalo para nosotros el ver acá a toda la familia, a los papás, a los abuelos, a los niños, disfrutar y olvidarse temporal y momentáneamente de todos sus problemas, de todas sus vicisitudes. Y entonces para nosotros realmente es un regalo, es de gran beneplácito ver esta gran cantidad de gente viniendo a disfrutar a la sexta avenida y pues a la plaza central. Van tres años consecutivos de este festival que es una celebración, los finales de año, la navidad, en fin es un momento ideal para que toda la familia venga y disfrute. Ahora hay cosas nuevas, ya no solo la pista de patinaje, sino que también hay un teleférico, así que siempre tenemos cosas nuevas, así que los invitamos a que vengan y disfruten. Todos los días va a estar el festival desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.